Para evitar reportar pérdidas, AMLO inyectó 564 millones de pesos a la IFA. El gobierno de AMLO destinó 564 millones 279 mil pesos al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles a IFA para evitar reportar pérdidas de enero a septiembre pasado. Lo anterior debido a la poca afluencia de pasajeros y vuelos desde la IFA, obra insignia de la Cuarta Transformación. Pues de acuerdo con el Universal, las transferencias de la Secretaría de Hacienda buscan compensar las pérdidas de la nueva terminal aérea, misma que aparentemente gasta más de lo que ingresa. Pues de acuerdo con notas de los estados financieros de la IFA, los ingresos por la gestión del aeropuerto sumaron 46 millones 617 mil pesos de enero a septiembre de este año, cuya mayoría provinieron de la tarifa de uso aeroportuario por 26 millones 811 mil pesos.